un saludo y la paz de cristo sea con la honorable audiencia de esta estación bienvenidos a su programa la verdad profética daremos inicio a nuestro estudio de hoy tomando lectura del libro de juan capítulo 6 versículos 60 al 62 y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron dura es esta palabra quien la puede oír y sabiendo jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban díjoles esto se escandaliza pues que si vierais al hijo del hombre que sube donde estaba primero en un tiempo de crisis en galilea cuando los seguidores de jesús buscaban proclamarle rey de los judíos él dejó bien clara su posición diciendo que no venía a librarlos del yugo romano de sus enemigos nacionales sino a librarlos del yugo del pecado cuando estos escucharon el sermón de jesús diciendo que si no comían su carne ni bebían su sangre no podían heredar la vida eterna y no podían allegarse al padre él claramente les dijo quien no comía su carne ni bebía su sangre no aceptaban la verdad que había sido enviado del cielo inevitablemente con estas palabras y este sermón de cristo jesús la inmensa mayoría que en un tiempo le siguió el día de mañana lo dejaron de seguir quedaron exclusiva y únicamente 12 discípulos y el señor les hace la pregunta diciendo queréis iros vosotros también simón al que llamaban pedro tomó la palabra y dijo a quien iremos señor no tienes tu palabra de vida eterna la inmensa mayoría se apartó jesús no eludió su deber de purificar a sus seguidores de purificar a la multitud que le seguía y que quedaran aquellos hombres que de verdad amaban la causa de la misma manera nosotros estamos identificados con nuestro deber estamos identificados con nuestra causa sabemos que somos porta estandartes de la verdad de hoy vamos a orar y comenzar nuestro estudio de esta tarde padre nuestro que estás en los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre te damos gracias señor por la inmensa oportunidad que nos regalas de poder estudiar tu palabra de poder para llegarnos a ti señor para poder recibir de ese espíritu de sabiduría esa sabiduría que nos conduce a temer a ti señor a guardar tus mandamientos a infundir respeto señor hacia las sagradas escrituras y a nuestra pronta salvación suplicamos señor de ese espíritu para que nos conduzca a través de la palabra inspirada y podamos señor adquirir las promesas acá establecidas creer en la eficacia de este mensaje para nuestro progreso para nuestra salvación en el nombre de jesús oramos esperando que esto sea de una bendición para toda la radio audiencia amén hemos tenido la oportunidad de considerar el tema el por qué la necesidad de un zarandeo ahora nos expanderemos a el asunto del por qué la razón para ello explicábamos que es necesario un zarandeo dentro del pueblo de dios porque dentro de nuestro pueblo hay hombres impíos que no aman a dios ni a la verdad la inspiración dice que lamenta que haya miembros defectuosos dentro de la denominación en el libro el deseado de todas las gentes la página 422 el deseado de todas las gentes en la página 422 la inspiración hace el siguiente llamado dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad delante de ellos están la luz y las tinieblas la verdad y el error a ellos les toca decidir lo que aceptarán la mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo humano dios quiere que los hombres no decidan por impulso que no sean guiados por sentimientos por emociones sino por el peso de la evidencia comparando cuidadosamente un pasaje de la escritura con otro este asunto acá no es de emociones no es de sentimientos sino de clarísima evidencia respecto de las verdades del cielo reveladas en la escritura de certidumbre no de invenciones de hombre en el libro eventos de los últimos días página 179 se nos dice que habrá un zarandeo dentro del pueblo de dios y que hay algo que específicamente lo produce 179 del libro eventos de los últimos días pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaba el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la odisea es enfático en la ubicación de donde se lleva a cabo este zarandeo dice en la iglesia en la de la odisea y es producido por el testimonio directo del testigo fiel tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad o seguirá viviendo indolentemente o seguirá estando siempre en sus pecados y ha sido una vana representación y profesión de fe o le verdaderamente le ayudará y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad a levantar los principios por observación algunos dice acá no soportarán este testimonio directo sino que se levantarán contra él y esto lo que hará que suceda o haya un zarandeo dentro del pueblo de dios que se ubique en dos bandos unos que exaltan la norma que predican la verdad y otros que ya sean indolentes en sus pecados y que no pueden sufrir la sana doctrina de este mensaje presentado y se levantarán en contra de él esto esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de dios entre nosotros están aquellos que como acán harán confesiones demasiado tardías como para salvarse no están en armonía con lo correcto desprecien el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarán de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche habrá un conflicto dentro del pueblo de dios lo que generará un zarandeo y que lo directo lo que directamente no generará es la palabra pura la verdad pura no adulterada el claro testimonio y los reproches de los pecados tan ávidamente hechos dentro del pueblo de dios vemos que en tiempos de cristo jesús como leíamos antes de la oración en el libro de juan el señor efectuó una depuración de los pecadores de los seguidores pecadores en su medio fue dura la palabra que les dijo claramente apagó sus esperanzas de la liberación de sus enemigos nacionales y les dijo que él no había venido a cumplir un papel como en un tiempo lo hizo samson como lo hizo david como lo hizo jefe como lo hizo gedeón no como lo hizo aún el mismo moisés sino que ahora venía a pelear una batalla para liberarlos del yugo de pecado y que para ello tenían que aceptar que él era el enviado del cielo y traía un mensaje de salvación pero no lo quisieron reconocer esto dijeron eso es muy duro las palabras de cristo jesús causaron una división entre sus seguidores y la gran mayoría se apartó de él prevalecieron aquellos que su convicción de espíritu les hizo creer claramente que estaban en el verdadero camino a la salvación en el libro de mateo el capítulo 13 el versículo 24 encontramos la siguiente revelación el libro de mateo el capítulo 13 el versículo 24 nos dice lo siguiente otra parábola les propuso diciendo el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo que se asemeja al reino de los cielos al hombre que siembra buena simiente en su campo el libro de palabras de vida del gran maestro palabras de vida del gran maestro la página 49 nos dice qué significa esta representación otra parábola les propuso diciendo página 49 el reino de los los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo más durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y como la hierba salió e hizo fruto entonces apareció también la cizaña el campo dijo jesús es el mundo pero debemos entender que esto significa la iglesia de cristo en el mundo el campo es la iglesia de cristo existiendo en el mundo hoy en día y es un lugar de conflicto porque como registrado acá la inspiración dice que el señor trata o el señor siembra la buena semilla pero al mismo tiempo satanás trae y siembra la cizaña la cizaña la mala hierba en el libro de dios nos cuida dios nos cuida que es un devocional en la página 94 la inspiración hace la siguiente declaración no tiene dios una iglesia viva pregunta acá tiene una iglesia pero es la iglesia militante no la iglesia triunfante qué significan estos términos empleados acá vamos poco a poco hacia esa definición nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos mientras el señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos al mismo tiempo satanás trae a personas que no están convertidas es un sitio de disputa sabe claramente satanás que lo más precioso que el señor tiene acá en la tierra es su pueblo es su iglesia la inspiración claramente dice que dios siembra el buen grano veamos si esto es cierto según la definición del libro de hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 47 hechos de los apóstoles el capítulo 2 el versículo 47 dice y alabando a dios y teniendo gracia con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos a quienes traía el señor a la iglesia primitiva en este caso en la iglesia cristiana en sus inicios a aquellos que habrían de ser salvos en la página 48 del libro de conflicto de los siglos página 48 del libro conflicto de los siglos la inspiración se expande un poco al respecto de este asunto los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad daban secretamente cabida a la iniquidad ejemplo de ello ananías y safira estos fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de dios cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda el espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores y el juicio de dios o el juicio de dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza qué fue lo que libró a la iglesia de esta mancha de la presencia de estos dos inicos dentro del pueblo el juicio de dios esta señal evidente del discernimiento del espíritu de cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad qué fue lo que mantuvo fiel y puro al movimiento cristiano evangélico de la iglesia primitiva fue la intervención directa de dios ejecutando juicios sobre estos engañadores y esto llenó de terror a aquellos que buscaban añadirse a la iglesia pero que no estaban convertidos pero vea que los apóstoles estaban vigilantes permanecían al pie en el cañón tenían muy alto el estandarte y no permitían que la iglesia se contaminase en el versículo 25 del capítulo 13 del libro de mateo acontece lo siguiente versículo 25 del capítulo 13 dice mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue si el señor en tiempos de la iglesia primitiva la iglesia funiu cristiana añadía a la iglesia tanto los tres mil y cinco mil convertidos con los sermones de pedro después del pentecostés los que habrían de ser salvos ¿por qué entonces la iglesia se contaminó? ¿qué pasó para que la iglesia se contaminara si el señor sembró trigo puro? sembró buena simiente y permitió que la iglesia mantuviesese pura, limpia de pecado dice acá que los hombres durmieron los hombres cayeron del puesto de deber ¿cómo aconteció esto? ¿qué pasó para que la cizaña fuese sembrado donde yacía puro trigo? la respuesta la tenemos en el libro de el conflicto de los siglos el conflicto de los siglos la página 435 el conflicto de los siglos la página 435 elabora la siguiente declaración ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? pregunta acá ¿cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? conformándose responde conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo ¿por qué se contaminó la iglesia? ¿qué pasó con la pureza del pueblo de Dios? ¿cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar de esta manera a los paganos la aceptación del cristianismo se bajó la norma se bajaron los principios decían los tiempos han cambiado no vivimos en tiempos de antaño no vivimos en tiempos ambiguos la sociedad se ha modernizado debemos de suavizar nuestros sermones debemos de hacer excepciones nuestras normas y principios para que podamos ser aceptados entre los paganos y ellos puedan conocer de Cristo por ese pensar por ese comienzo la iglesia perdió su pureza por pensar de esa forma sigue haciendo la declaración conflicto de los siglos página 435 mientras aún vivían los apóstoles la iglesia permaneció relativamente pura los hombres no habían dormido pero hacia fines del siglo segundo la mayoría de los o de las iglesias asumieron una forma nueva ¿qué pasó? una forma moderna de adorar la sencillez primitiva desapareció e insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba o morían sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa cambiaron la forma de adorar modernizaron las filas de la iglesia ¿para qué? ¿qué fin buscaban con ellos? para aumentar el número de los convertidos se bajó el alto nivel de la fe cristiana ¿qué sucedió? para convertir para bautizar para llenar las filas de la iglesia para aumentar su número lo que hicieron fue se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia trayendo consigo sus costumbres sus prácticas y sus ídolos ¿acaso no acontece lo mismo ahora en día mi querido hermano? ¿cree usted que estamos libres de ello hoy en día? regresamos al libro Dios nos cuida la página 94 que elabora una declaración para nuestro tiempo hoy en día retomo la lectura desde el principio donde decía no tiene Dios una iglesia viva tiene una iglesia pero es la iglesia militante no una iglesia triunfante no está la iglesia pura y gloriosa que Dios quiere hay un trabajo que hacer en pro de ello nos sentimos apenados dice acá de que haya miembros defectuosos mientras el señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos al buen trigo la buena semilla al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas trae produce la cizaña reproduce la cizaña mientras Cristo siembra la buena semilla Satanás siembra la cizaña hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia una influencia obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios hay dos influencias dentro del pueblo hay dos tipos de miembros en la iglesia dentista en setimonía unos trabajan para exaltar la norma para presentar la verdad para mantener una alta bandera de fe y otros la tiran por el piso manchan el nombre de Dios ¿qué está pasando con nosotros? si hemos sido tan privilegiados con la verdad que se nos ha dado han dormido los hombres a cargo del campo eso aconteció conforme los discípulos fueron desapareciendo fueron muriendo a causa de la persecución y los que llegaron al poder los que se encargaron de dirigir la iglesia después de ellos modernizaron su adoración cambiaron los principios ¿para qué? para aumentar sus filas para atraer gente decían hemos sido muy severos hemos sido ¿qué cosa? muy duros suavicemos nuestros sermones bajemos nuestras normas y nuestros principios y entonces la gente se convertirá pero ¿a qué precio? ¿a qué costo fue esta elaboración de este plan? a la pérdida de la pureza dentro del pueblo de Dios la gran pregunta ahora es ¿han dormido los hombres a cargo del campo y nuestro tiempo? ¿qué piensa usted mi querido hermano? creo que usted que los hombres están a la expectativa ahora que los atalayas de Sion yacen en los muros tocando la trompeta cuando ven el peligro o están dormidos para él deseo me acompañen a el libro testimonios para la iglesia el tomo 2 testimonios para la iglesia el tomo 2 la página 302 y 303 los ministros deberían convertirse en estudiosos de la Biblia pregunta acá ¿son poderosas las verdades que presentan o son chistes fábulas predican al yo ¿qué se está presentando ante la gente? ¿qué prevalece hoy en los púlpitos modernos? la pregunta es ¿son poderosas las verdades que presentan? entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad sus ideas deberían ser claras y definidas su actitud fervorosa en caso contrario debilitarán la verdad que presentan mediante la blanda presentación de la verdad solo solo repitiendo la teoría sin que esta los sacuda a ellos primero a nosotros como ministros del pueblo como líderes del pueblo tenemos que ser sacudidos zarandeados por este mensaje movidos a despertar para que esto no sea simple teoría sino que sea palabra viva y eficaz para elaborar un cambio dentro de mí primero y mis semejantes en este caso el pueblo de Dios nunca van a convertir a los seres humanos si no somos extremecidos por ello aunque vivieran tanto tiempo como no sus esfuerzos no darían resultados su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y las mujeres de su sopor de muerte deben poner de manifiesto mediante sus modales actos y palabras y mediante su predicación y su oración que creen que Cristo está a las puertas los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba en las últimas horas del tiempo de gracia mi hermano no falta mucho está cerca el día cuando será promulgado el hecho de cerrarse la gracia no obstante lo cual son descuidados e insensatos y los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están que cosa durmiendo predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas porque no tiene efecto la palabra porque venimos a la iglesia sábado tras sábado tras sábado tras sábado y tenemos ya casi 171 años de historia desde 1844 y seguimos lo mismo porque son mensajes sin poder son mensajes meramente teóricos y ahora se convierten en predicación del yo sermones llenos de testimonio toda la hora santa del culto divino historias cuentos fábulas chistes la palabra viva y eficaz la doctrina pura y sana ha dejado de prevalecer en los púlpitos modernos se ha apartado el pueblo de dios de sus cimientos han dormido los mayorales del rebaño en su puesto y es por eso que vemos grande mundanalidad dentro de nuestro medio como pueden despertar estos sermones al pueblo de dios si los mismos predicadores están dormidos predicadores dormidos predicando de quien a congregaciones dormidas hermanos despertemos levantémonos de nuestro puesto y levantemos el estandarte de la misma manera en la página 318 del libro obreros evangélicos la inspiración hace el siguiente llamado y además hace un reproche al estado de la iglesia en este momento 300 perdón 315 de obreros evangélicos 315 del libro obreros evangélicos la actitud actual de la iglesia de quien de la iglesia su actitud su forma de comportamiento no agrada a dios se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz que cosa no necesito más verdad no necesito más luz agrada eso al señor no dice que no y esa es tal posición que prevalece dentro de nosotros hoy estamos viviendo en un tiempo en que satanás trabaja a diestra y a siniestra delante y detrás de nosotros y sin embargo como pueblo estamos que cosa durmiendo dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a obrar dios tiene propuesto en su corazón zarandear a su pueblo tiene que despertarlo porque tiene que existir una clara diferencia entre quien es trigo puro y quien es escoria quien es cizaña y ello lo va a llevar a cabo a través de su palabra a través de la declaración de la exaltación de la norma y la predicación de los principios celestiales y nos preguntamos nosotros por qué yace tanta mundanalidad dentro del pueblo han dormido los encargados del rebaño han dormido los hombres y el campo ha sido minado con escoria con cizaña la inspiración nos ubica a nosotros como un pueblo que corre grande peligro hay un reproche hay un mensaje de reproche un llamado de atención pero al mismo tiempo es brindada una solución para el profeso pueblo de dios vamos a el libro de apocalipsis apocalipsis el capítulo 3 el versículo 14 al 18 apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 18 y escribe le dice el testigo fiel a Juan el revelador y escribe al ángel de la iglesia en la odisea hay un destinatario claro hacia quien va a dirigir estas palabras a quien es enviada esta carta al ángel que está en la iglesia de la odisea al que está a cargo de la iglesia el reproche las siguientes palabras son presentadas al ángel y es definido es claro de quien proviene estas palabras esto no es invención humana esto no es un asunto de hombres es el mismo Cristo Jesús quien reprende al ángel de la odisea versículo 14 del capítulo 3 de apocalipsis y escribe al ángel de la iglesia en la odisea y aquí dice el amén el testigo fiel que cosa el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios Cristo Jesús mismo yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente más porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre ciego y desnudo yo aquí en el versículo 18 Cristo Jesús utiliza como brindando o es mencionado acá como brindando una solución al pueblo yo te amonesto que de mi compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con conilio para que veas el reproche aquí mencionado el mensaje aquí enviado es específicamente a alguien hay un destinatario y es al ángel de la iglesia de la odisea en este mismo libro de apocalipsis en el capítulo 1 el versículo 20 los ángeles son representados por otro símbolo versículo 20 del capítulo 1 del libro de apocalipsis el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra le dice el señor a Juan y las 7 candeleros de oro las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias en el versículo 20 del capítulo 1 los ángeles de las iglesias aparecen como representados como estrellas en obreros evangélicos la página 13 nos dice a quien se adjudica esa representación qué tipo de agentes son estos acá representados página 13 del libro obreros evangélicos último párrafo los ministros los ministros de dios están simbolizados por las 7 estrellas quienes los ministros de dios los líderes del pueblo los mayorales del rebaño están simbolizados por las 7 estrellas los cuales se hallan bajo el cuidado y la protección especial de aquel que es el primero y el postrero el testigo fiel Cristo Jesús las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de dios que han de representar el amor de cristo las estrellas del cielo dice están bajo el gobierno de dios él las llena de luz él guía y dirige sus movimientos si no lo hiciese pasarían de ser estrellas caídas o pasarían a ser estrellas caídas qué cosa pasarían a ser estrellas caídas destituidos de la gracia de dios no siendo guiados por el señor hablando invenciones de hombre apartando al pueblo de la pura enseñanza así sucede con sus ministros no son sino instrumentos en sus manos y todo el bien que puede hacer se realiza por su poder los ministros de dios solamente somos agentes solo somos instrumentos utilizados por el señor para presentar la verdad pero hay de aquellos que tratemos de instruir erradamente al pueblo nos convertiremos de estrellas de luz a estrellas caídas hay de aquellos que dejemos de amonestar al pueblo y no trabajemos para su despertamiento espiritual dejarlos en su actitud indolente en el libro joyas de los testimonios página 327 todo ese capítulo es adjudicado a el pueblo de dios página 327 del libro de joyas de los testimonios el tomo 1 el capítulo es titulado la iglesia de la odisea el mensaje a la iglesia de la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de dios a quien se aplica al actual pueblo de dios ya leímos la descripción de los tres versículos 14 al 17 del capítulo 3 yo me salto al tercer parra el señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad no es un mensaje suave es duro tal como acontecía el mensaje que jesús presentó cuando purificó a sus seguidores cuando quitó la escoria dentro de sus seguidores allá en la cita que dimos del capítulo 6 del libro de juan dice la inspiración el señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad no es meramente teórico sino práctico en todo detalle en el mensaje a los nabodicenses los hijos de dios son presentados en una posición de seguridad carnal están tranquilos y creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un coitado miserable pobre ciego y desnudo están en una condición conforme cree que es suficiente lo que tiene cree que no hay necesidad de más luz de más verdad que mayor engaño continúa diciendo que mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de dios sumido en un triste engaño aunque crea sinceramente dicho engaño no sabe que su condición es deplorable a la vista de dios aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera pobreza y miseria espiritual este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto sabemos que lo único infalible en este universo es lo que proviene de dios es el mismo dios de nuestro padre celestial en este caso cristo jesús está libre de error su mensaje certero es correcto y es un mensaje de reprensión otorgado en primera instancia al ángel porque ha dormido en su puesto de deber ha permitido que la iglesia sea paganizada sea mundanalizada y desde luego también el mensaje se aplica a los laicos dentro de la iglesia a la feligresía que no hacen por sí mismos para despertar de su condición continúa la lectura en la página 328 hasta abajo donde dice el claro mensaje de reprensión enviado a los nabodicenses no es recibido muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitasen piensan que es innecesario el testimonio de reproche del espíritu de dios o que no se refiere a ellos cuántos de nosotros nos encontramos en esa condición hermano cuántos de nosotros queremos acallar la voz de aquellos que nos reprenden especialmente utilizando los testimonios del espíritu de profecía donde hay reprensiones directas a nuestra indolencia y a nuestros pecados no es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad todos los soldados de la cruz de cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas a condenar lo malo y sostener la justicia pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida la siguiente subtítulo que dice la causa de la ceguera espiritual el señor acá se presenta con la solución diciendo compra de mi oro para que seas rico de mi vestidura para que cubras tu desnudez y colirio para que veas que representan estas cosas acá la inspiración aquí lo aclara y menciona de la siguiente manera 329 joyas de los testimonios tomo 1 en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de dios la gente duerme en sus pecados continúa declarándose rica y sin necesidad de nada muchos preguntan porque se dan todos estos reproches hermanos este programa la verdad profética busca traer ante ustedes este despertar este mensaje del testigo fiel verdad presente para hoy no es un invento y muchas veces se escuchan estas declaraciones que dicen porque se dan todos estos reproches porque los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados amamos la verdad dicen estos indolentes estamos prosperando dicen estamos aumentando las filas somos 18.1 millones de adventistas en el mundo entero estamos prosperando no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la biblia humillen sus almas delante de dios iluminen la gracia de dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espiritual sentirán la necesidad de comprar oro que es la fe y el amor puro ropa blanca que es el carácter inmaculado purificado en la sangre de su amado redentor y colirio que es la gracia de dios y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado estas cosas son más preciosas aún que el oro de ofir estas cosas son aún más preciosas que el oro de ofir se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección desprecian los reproches y amonestaciones que se le dirigieron el testigo fiel condena la tibieza de los hijos de dios que es lo que condena el señor la tibieza de los hijos de dios que es tibieza espiritual en este caso como lo definimos que verdaderamente representa la tibieza espiritual cuando usted tiene agua fría y agua caliente y las mezcla usted tiene obtiene agua tibia en pocas palabras la tibieza o la agua tibia es una combinación de dos tipos de agua en este caso una fría y una caliente la inspiración la pone de la siguiente manera página cuatrocientos setenta y siete del mismo libro de joyas de los testimonios joyas de los testimonios página cuatrocientos setenta y siete el término tibio se aplica a esta clase de personas a que personas a las que profesan amar la verdad pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano no se atreven a abandonar del todo la verdad y corren el riesgo de los incrédulos pero no están dispuestos a morir a yo y seguir de cerca los principios de su fe en pocas palabras el que está en una situación de tibieza en sí yace en creer la palabra de Dios manifestar cierta piedad pero está lleno de mundanalidad el estado de tibieza se caracteriza de cierta piedad y mundanalidad hay mezcla de ambas cosas casi salvo pero totalmente perdido se imagina usted estar viviendo en tal condición me imagino yo estar viviendo en tal condición cree usted que prevaleceremos como tales cree que verdaderamente seremos hallados salvos juzguemos nuestra propia condición dejemos de andar criticando al hermano dejemos de andar observando lo que el hermano hace trabajemos en nuestras vidas directamente ciertamente ciertamente podemos decir que los encargados del campo los hombres del campo han dormido y la cizaña ha entrado para una confirmación de ello quiero que vayamos al libro de primeros escritos la página 227 la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella cuán empañado está el oro cuán transmutado el oro fino vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo todavía permanecerían en ella el poder del espíritu santo que recibieron los discípulos sanarían los enfermos y los demonios serían reprobados y echados y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de cristo que profesaban el nombre de cristo pero dios no la reconocía como suya wow esto es terrible dios no la reconocía como suya no se complacía en ella satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana y hasta estaba también ansioso de que creyeran en jesús en su crucifixión y resurrección satanás y sus ángeles creen todo esto y aún mismo ellos no solo creen sino que tiemblan pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras ni induce a quienes lo profesan a imitar la abnegación de cristo satanás no se conturba porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales él puede emplear emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones esto da motivo a que los incrédulos achaquen a cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión satanás está detrás de todo esto él mismo está obrando ello le conviene que lleguen gentes a la iglesia profesando cierta piedad llamándose adventista del séptimo día más no guardando los principios de la norma del puro pueblo de dios y esta es la gran enfermedad de la cual hemos sido contagiados se ha llenado de mundanalidad nuestra denominación y hemos caído en un estado de tibieza por culpa de quien por culpa de los mayorales del rebaño vieron el peligro y no tocaron la trompeta no le dieron sonido claro a la trompeta no advirtieron del peligro al pueblo de dios y el campamento se ha paganizado los ministros dice acá ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos que cosa hacen ajustan los sermones al gusto de los cristianos mundanos no se atreven a predicar a jesús ni las penetrantes verdades de la biblia porque si lo hiciesen estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias sin embargo como la mayor parte de ellos son gente con facilidades los ministros procuran retenerlos aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que satanás y sus ángeles wow que no seamos que ni tengamos más derecho de que de permanecer ahí aunque el mismo satanás y sus ángeles esto es precisamente lo que satanás quería hace aparecer la religión de jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo que cosa esto se enteste meramente por sentimientos egoístas por ser agradado por la gente estas enseñanzas difieren notablemente de las de cristo la doctrina de él y el mundo no pueden convivir en paz quienes siguen a cristo han de renunciar al mundo las enseñanzas halagadoras provienen de satanás y de sus ángeles ellos trazan el plan y los cristianos nominales lo llevarán a cabo enseñarán fábulas agradables que las gentes creyeran o creyeron fácilmente y se y se agregaron a la iglesia pecadores hipócritas descarados si la verdad hubiese estado hubiese sido predicada en su pureza pronto habría eliminado a esa clase pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a cristo y los mundanos vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de las iglesias habría revelado tanta iniquidad vileza y corrupción que el más tibio que qué cosa que el más tibio hijo de dios no hubiera vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre hijos de su padre el diablo cuyas obras hacían hermanos esto es fuerte esto puede parecer demasiado duro usted puede decir hermano porque predica tan fuerte porque nota cosas tan duras acaso no así lo quiere el testimonio del testigo fiel dice que tenemos que despertar jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena sin embargo dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante si se la recibía produciría una reforma cabal en la iglesia haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de dios las razones para un zarandeo la mundanalidad que yace dentro del pueblo de dios como va a ser zarandeada con un mensaje enviado del cielo directamente del testigo fiel una verdad pura no adulterada que es en sí la justicia de cristo para despertar a los que yacen dormidos en nuestro trabajo hermanos y nuestro deber trabajar en pro de ello hemos llegado a la finalización de nuestra presentación este día recordándoles nos pueden acompañar y ver mucha más doctrina adventista del séptimo día en nuestra página de internet laverdadprofetica.com o contactarnos a través del teléfono llamándonos al número 214 205 5904 oramos oramos para despedir esta presentación padre nuestro que estás en los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre agradecemos señor la oportunidad que nos diste de abrir tu palabra señor para armonizar nuestros pensamientos con ella para reconocer señor que es de ti que la verdad ya se viene para amonestar a tu pueblo para que despierte de su condición laodicense para que podamos señor levantar el estandarte levantar la verdadera norma y los principios para de esta manera tener una iglesia ya no más militante sino iglesia triunfante ayudarnos señor a formar parte de ello a ser verdadero grano a trabajar para la purificación del pueblo de Dios en el nombre de Jesús oramos señor esperando que esto haya sido una bendición para todos los que nos acompañaron esta tarde amén bendiciones para todos gracias